Parásit es el lema que ha elegido el artista José Vicente Martínez Belló para esta falla. En el cuerpo central de la falla, un perro que representa al pueblo está soportando a los parásitos que viven de él, ya sea por los impuestos estatales, tasas locales o incluso autonómicas. En otras escenas encontramos unos seres pero no de luz precisamente, ya que el precio al que está es desorbitante, por lo tanto cuanto menos luz se gaste mejor. Otras figuras las podemos ver aprovechándose de los mecanismos necesarios dentro de la ley para poder vivir del cuento. Además, se pueden distinguir entre parásitos perjudiciales y beneficiosos que aunque suene raro, existen. Por último y no menos importante, descifraremos cada uno de los bichos que viven en el perro, ya sea diputados, senadores y una familia muy real. Nos encontramos con Seilejo Santonio, fallera mayor y presidente de la falla Padre Santonja Cardenal Benlloc. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ser representantes de esta falla en estas primeras fiestas tras la vuelta a la normalidad? Pues es un orgullo poder volver a vivir unas fallas normales y vivirlas en marzo y esperemos que no nos llueva. Pues la verdad es que con muchas ganas y mucha ilusión, porque bueno, aunque en septiembre hubieron fallas, no es lo mismo. Es decir, tenemos ya todos ganas de tener fallas en marzo, que es lo que toca. ¿Cuáles son los actos que más disfrutáis de las fallas? Pues la ofrenda y a mí la planta también me gusta mucho y lo disfruto bastante. Sí, sin duda tengo que compartir la opinión de Seila, la ofrenda por supuesto y la planta, son dos actos que se celebran y se disfrutan. Y fuera de estos actos oficiales, ¿qué es lo que destacaríais de las fallas? Pues yo destacar, me gusta también mucho la pólvora y me gustan mucho las mascletas. Y este año tengo muchas ganas de, con las fallas que compartimos las mascletas, encenderlas todos juntos y con nuestros infantiles. Bueno, quizá de los actos extraoficiales, quizá destacar de las fallas el ambiente que invita a la gente de fuera, todo el que no sea fallero, a venir a los casales y disfrutar de las orquestas, disfrutar de las fiestas que hacemos para todo el mundo. Claro, si nos podéis contar algunas actividades que llevéis a cabo durante esta semana. Las meriendas de los infantiles también son muy guays, hemos tenido un espectáculo de magia también para los niños y no sé, hacemos cosas para ellos para que disfruten, se lo pasen bien y que hagan piña. Y luego, bueno, pues por las noches empezamos esta noche un poquito más flojos, después de la mascleta de los coheteres de Santonja tenemos una disco móvil y mañana y pasado ya pegamos fuerte con dos buenas orquestas para invitar a todo el mundo para que venga. Exactamente, ¿queréis decir algunas palabras para invitar a la gente a que venga aquí? Pues que están todos invitados, que se lo van a pasar muy bien en nuestra falla y que serán muy bien recibidos y para disfrutar de una buena semana y todos juntos. Exacto, como he hecho os invitamos a que vengáis a la falla Padre Santonja a disfrutar con nosotros de esta semana de fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias!